Hola chicos, esto es Hans Chan, bienvenidos a WTN Español. El Papa Francisco reveló en una nueva entrevista que ya firmó su carta de renuncia para ser utilizada en caso de que sufra una discapacidad. Francisco hizo el comentario en una entrevista con el medio español ABC, publicada este domingo, cuando se le preguntó qué sucedería si un Papa repentinamente no puede cumplir con sus deberes debido a problemas de salud o un accidente. Francisco dijo que escribió la carta hace varios años y se la entregó al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarsicio Bertone, quien renunció en 2013. Ya he firmado mi renuncia. El secretario de Estado en ese momento era Tarsicio Bertone. Lo firmé y dije, si sufriera una discapacidad por razones médicas o lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por